Ellos dijeron islander Others. Las distintas espíritu ahora comenzaron durante el año. Me saw a TRIOMFO. Nuestra evolución adolescente, noENE, hace falta de mierda. Es kle hablociendo también. Es que se convirtió en Colombia, katasia, enfrío. En el último año, en el año de la pandemia, en el país de la pandemia, no se puede hacer el mundo. Para ver, no se puede buscar el gol. Oye, no se puede hacer el gol. No se puede hacer el gol. No se puede hacer el gol, pero no se puede hacer el gol.